Y cambiamos de tema porque inmigrantes de varios estados del país alzan sus voces en protesta por las visas de residencia que Estados Unidos otorga a millonarios extranjeros. Alberto Godínez nos informa. Cuando aún no se ha definido si habrá o no reforma migratoria, ya hay quienes tienen un paso VIP para acceder a la residencia de este país. Y eso ha molestado a activistas y sindicalistas, los cuales hoy se manifestaron. Si el Congreso aprueba de nuevo este programa sin ofrecer ninguna solución para la reforma migratoria, el mensaje está claro. El sueño americano está a la venta. Es el enojo por la visa llamada EB-5, que a cambio de traer al país inversionistas que aportan medio millón de dólares, obtienen en un lapso de dos años residencia permanente y ruta a la ciudadanía. Esto molestó a Cristian, quien calificó para el programa DAPA. Viene una persona de afuera, oh, tengo dinero, quiero invertir contigo, oh, aquí está tu tarjeta de residencia. Nosotros estamos aquí trabajando día a día, por muchísimos años, lo único que hemos logrado es un permiso de trabajo. Los manifestantes se reunieron frente a un edificio en las calles 11 y Broadway, en Los Ángeles, el cual está siendo transformado en un hotel de 148 habitaciones, con dinero de inversionistas extranjeros. En este sí va a ser un hotel, en aquel van a ser tiendas. ¿Cuándo van a abrir este? En este no estoy seguro, todavía tienen que pasar inspección y todo eso. En Los Ángeles hay 15 hoteles que se han levantado con inversionistas extranjeros y todos ya han obtenido su residencia permanente. Los ricos pueden tener acceso a visas, que las personas que están peticionando a sus familias están en una línea de espera de décadas y décadas. El Congreso de los Estados Unidos se encuentra en receso. El trabajo en este edificio ya inició. Nuestra gente, mientras tanto, continúa en espera de la visa o el sueño americano. Y a Los Ángeles, Alberto Godínez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.